Las concentraciones del Euromaidán no quieren perder sus posiciones en la plaza de la independencia. El trato ofrecido por el gobierno para amnistiar a los detenidos en las protestas tiene una contrapartida que los manifestantes no están dispuestos a aceptar. Deberían abandonar las calles y edificios ocupados. El plazo dado por el Ejecutivo finaliza el lunes. En este contexto, el Comisario Europeo para la Ampliación ha visitado Kiev. En cuanto a la asistencia financiera a Ucrania, sí, hay condiciones muy transparentes. Yo las llamaría reformas, reformas, reformas. Es necesario dar pasos urgentes en las reformas constitucionales, la formación de un nuevo gobierno inclusivo y asegurar elecciones justas y libres. El comisario ha visitado a los heridos pertenecientes a la policía en el Hospital del Ministerio del Interior. Ha asegurado que lo importante son las personas, independientemente del lado de la barricada en el que se encuentren. Gracias. 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 Gracias.